Los nuevos recortes presupuestales que se anticipan para el 2020 ponen a riesgo varios proyectos en temas de cultura para la capital yucateca, según informó el director de cultura de Mérida, Irving Berlín Villafaña. Este año hemos tenido realmente muy poca inversión federal, recientemente estamos en el trámite de una partida de 500 mil pesos para modernización de una parte del centro municipal de danza que no está terminada, allá hay un teatro y ese teatro avanzará un poco este año con un apoyo del gobierno federal que ha sido a lo largo de todo el año solamente de 500 mil pesos, sin embargo son muy buenos y muy próximamente el centro municipal tendrá su teatro funcional. Y eso pues es una buena noticia dentro de todos los recortes que pudieron haber habido este año. El funcionario municipal mencionó algunas de las carencias que se han presentado por falta de recursos, en su mayoría proyectos de infraestructura. Pero digamos que los rezagos que tenemos están en el Museo de Historia Natural, es un museo muy bonito que tiene mucha afluencia de chiquitos, de profesores de primaria, secundaria, etc. Está al lado del centenario y sin embargo funciona hoy en día, aunque desde luego que puede estar dotado de mejores equipos y de mejores objetos y con mayor interactividad, etc. O sea, hay elementos de crecimiento que sin embargo se detienen cuando ocurren estas cosas. Yo no, como les digo, vemos con preocupación el año que viene porque el ambiente generalizado de disminución de recursos, lo que vamos a tratar de hacer es que no se afecte el programa general de actividades. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision.